Das Ideamix, cuadro artístico. En este vídeo tutorial aprenderás a crear un cuadro artístico con el efecto mármol de Das Ideamix. Realizaremos un panel cuadrado con un bonito diseño perforado. Cuando sepas cómo hacerlo, podrás realizar los cuadros artísticos más variados. Para realizar un cuadro artístico necesitaremos una pastilla de Das Blanco de 1 kg, dos pastillas de Das Ideamix de distintos colores, rodillo profesional ajustable Das, plantillas realizadas con cartulina, tijeras, espátulas de metal Das, accesorios de madera Das, una regla y barniz Das Bernidas Professional con pincel. Empieza a alisar una pastilla de Das Blanco de 1 kg, utilizando los rodillos y los anillos. Escoge al menos dos colores de pasta de efecto mármol Das Ideamix. En este caso hemos escogido el amarillo imperial y el rojo verdona. Coloca las porciones de pasta sobre la mitad de la lámina. La cantidad óptima es del 20% respecto a la pasta de modelar Das de color blanco. Con la ayuda de la espátula, corta porciones largas del borde. Colócalas por encima de la lámina de forma aleatoria y pasa el rodillo de nuevo. Esta vez utiliza los anillos grandes de 5 mm. De esta forma obtendrás una lámina efecto mármol de un espesor homogéneo y con vetas alargadas. Coloca sobre la lámina la plantilla de cartulina que has realizado anteriormente. En este caso vamos a utilizar una rama con muchas hojas. Con la espátula humedecida, corta la lámina a lo largo del borde de la cartulina. Ahora extrae con cuidado la porción interna, que de momento deberás conservar aparte. Con la ayuda del accesorio de madera y de los dedos, alisa los bordes internos de la lámina. Cuando esté seca, podrás acabar y perfeccionarla utilizando el papel de lija. Con la regla, corta los bordes de la lámina fresca para conseguir una forma cuadrada con el dibujo perforado en el centro. Una vez esté seco, puedes aplicar una o dos capas de barniz protector y cristalizante Das Pernitas Profesional. Te permitirá resaltar el efecto mármol y dar un efecto brillante en la superficie. De esta forma, habrás creado un original cuadro artístico que podrás perfeccionar pegando un fondo colorido de ojo del pan. Nosotros hemos incluido un fondo rojo. También puedes utilizar la técnica de la incrustación, rellenando el dibujo perforado con una plantilla efecto mármol que tenga la misma forma y que esté realizada con Dasy Dynamics de otros colores.